Bueno, pues amigos, nos encontramos ya en el lugar que les contaba, la cascada, y pues aquí nuestro amigo y nuestro guía, ¿no?, este, del lugar, este, pues, acuéntanos, Alisteo, este lugar, ¿cómo se llama?, y qué leyendas o relatos, o, pues, se podría decir que unos días bonitos de tu infancia has pasado aquí. Sí, este, este lugar, este, pues, es, ¿cómo les puedo decir?, es muy conocido, ya ahorita, pues, ya es muy conocido por, por varios, ¿verdad?, yo les decía en un primer video, hice de este lado, les decía, aquí ya es muy conocido por muchos, muchos que vienen a vacacionar, y aquí se meten de este lado, aquí andan nadando, vienen a vacacionar, y, y es un, un lugar que cuando crece, cuando, cuando hay mucha agua, ¿verdad?, se ve muy lindo, muy bonito, muy bonito, el agua, se, se mete desde aquí, todo aquí viene, el agua se, pasa, hasta pasa sobre donde estamos nosotros ahorita, ajá, y se hace un arroyo bien amplio, ¿verdad?, amplio, como río se hace, ajá, bueno, eh, le decía a, 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 a Alan, que él cuando estaba pequeño, yo los veía desde la casa, ahorita ya, ya ha crecido, ya está un poco feo, ya está, ya está, ya está un poco, nos tapa la rama los ojos, hay mucho, mucho árbol, ajá, pero esto se veía desde la casa, como ellos andan jugando aquí, andan nadando, y se ve hasta allá, ajá, en aquel tiempo, todavía no es mucho, sí, cuando él todavía iba a la Primaria, pero ya, ya, ya más antes, yo me bañaba a aquel lado, me he bañado a aquel lado, ya no puedo ir hasta ahí, allá arriba, porque está muy lejos, me he cortado, me baño allí, me meto allí, ¿verdad? Y pues más antes, cuando estaba más pequeño, como nos gustaba de esta posa, andaba así, andaba, para acá y para allá, ¿verdad? Andaba nadando con otros compañeros y como disfrutaba los del agua, ¿verdad? Del agua. Como las niñas, ¿verdad? Les gusta tronar el agua y se oye como, no sé, como tipo, como tipo batalla, como tipo tambora, que se oye escucha bien el agua, ¿verdad? Bueno, antes venían a nadar, venían a, este, venían a, a jugar, les digo, a refrescarse, a refrescarse en las tardes, como ahorita ya estábamos aquí a nadando, ¿verdad? A nadando, pero aprovechábamos que el agua, pues, sí estaba harta, el agua era harta, y, y, este, esa harta que casi no bajaba y que, y que era una bonita agua, y yo les digo, como siempre, no acaba de llover, el agua ahorita está, ahorita está descompuesta, sí, descompuesta, pero, pero es un lugar muy bonito, como siempre, como siempre, es un lugar muy bonito, muy lindo, donde la gente, donde todos los que vienen a vacacionar, se toman fotos por allí, allí es un lugar, donde cae el agua, es un lugar, para que se tome uno, una foto, con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Que vienen a vacacionar, ¿verdad? Este, y, y se bañan, y, pues, disfrutan de la cascada, eh, se meten abajo, abajo de donde está cayendo el agua, y, y, pues, sí, pues, se siente muy, muy, muy bonita esta agua. Pues, amigos, los, los invito a que se suscriban a, al canal de, de Aristeo en Facebook, ¿cómo? Facebook, me encuentro, me encuentro como Aristeo Cruz. Ahí está, Aristeo Cruz, él, pues, en allá, como ya dijo, en un lapso de tres días, pues, él les va a grabar en Facebook, cómo el agua, este, el agua ya, este, va a aclarar, y esto, esto cafecito, o, como, pues, sí, la suciedad que se ve, se va a aclarar y se va a ver, pues, limpia el agua, pues, los invito a que se suscriban al canal de él, que lo sigan, y, pues, van a ver el agua, pues, ahorita se ve así, pero cuando ya les grabe él, y les enseñe, pues, en el rato les va a dar ganas de venirse. Sí, todos están invitados, número de teléfono también, está mi número de teléfono, 746-134-1724, ese es mi número en el cual me pueden localizar cualquiera que quiera una información sobre este lugar, ¿sí? Pues, ahí está su número de teléfono, pues, si cuando lleguen a este lugar y, pues, no conocen, pues, pues, él les puede servir de ayuda como, digamos, guía de, de este pueblo. Bueno, pues, este, pues, te agradecemos, Aristeo, por, por el, por enseñarnos este lugar, este bonito lugar, y, este, y, pues, sí, veo que ya también la puesta del sol ya, ya está, bueno, todavía le falta un poco, pero ya está la puesta del sol y sigue fuerte. Pues, sí, me dan ganas de echarme un clavado, pero como nos dijiste que está el agua sucia, no es, no es saludable para el cuerpo, dijiste. Sí, sí, sí. Y, pues, pues, ahora sí, me queda agradecer a todos los amigos y mandarles un saludo a todos los, los amigos de Facebook, todos los que radican allá en, fuera de, del país. Vuelvo a mencionar otra vez los estados, Tijuana, Tijuana, Monterrey, Sonora, eh, sí, Baja California, eh, lugares, lugares que ya son fuera del país, Toluca, ¿verdad? Todos los, pues, los que han salido de aquí por, buscando una buena vida, pues, sí, el día que lleguen a venir, pues, eh, pues, aquí es recomendable. Son bienvenidos. Son bienvenidos, pues, si les vuelvo a repetir, aquí no se cobra absolutamente nada. La verdad, solamente es que vengan a divertirse con toda su familia, ¿sí? Sí, eso es, esa es mi invitación para todos los amigos, ¿sí? Pues, le agradecemos a Disteo por la invitación que nos hace y, pues, amigos, pues, todavía no les digo adiós porque, pues, vamos a seguir, este, mostrándoles, pues, un pedacito más del, de este lugar, del río hasta donde sigue creciendo. Pues, quiero, pues, acompáñenos y en un momento nos, nos vemos. Bueno, amigos, pues, pues, ya llegamos, como les dijimos, ya llegamos a la parte de la cascada, aquí, pues, este es el lugar de, de aquí, de la cascada, la conocida como la cascada, ya nos contó Ari, nuestro amigo Aristeo, como, pues, los ratos que ha pasado, pues, visitas que han venido aquí y, pues, quiero que vean, amigos, el agua se ve, pues, ahorita sucia, pero se ve, pues, refrescante, se ve muy, muy buena. Bueno, pues, este, vamos a, más allá abajo, vamos a hacer la prueba de que, pues, cómo está, cómo está el agua y, más abajo, ya, pues, está un poco más clarita porque se va limpiando el agua, como nos dijo nuestro amigo Aristeo y, y a ver, Aristeo, ¿a ti te gustaría meterse ahorita al agua? Todavía, aquí como que ya va, como que ya se va un poco limpiando, pero si nos vamos para allá para abajo ya está más, yo creo que más, un poquito más, más clara, ¿no? Como por la conocida poza del patito. Tal vez sí, ajá, ya, ya, ya se va aclarando el agua, entonces, este, pues, sí, chance allá nos metamos, tal vez, ajá, chance, nos metamos y ya, este, para enseñarles a los amigos, pues, ajá, cómo está, cómo se encuentra, para, por así, para muestra, más que nada, ¿no? Ajá. Bueno, pues, vamos a seguir caminando para llegar más abajo y mostrarles, pues, más lugares y, pues, zonas más bonitas de, de ese río. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues, ya nos encontramos en la poza, este, pues, conocida de aquí, la poza del patito y, este, y, pues, también nos va a enseñar, nos va a mostrar sus relatos que ha pasado, pues, infantiles y, este, pues, vamos a, esta es la entrada para poder meterse al agua y, pues, la acompañarnos, vamos a, a ir, este, a, a la parte de, pues, donde se puede meter, y, este, y, pues, hace cuánto tiempo, este, tiene que, que conoce este lugar. Para variar, para variar, para variar, ya tiene que destacarte, ya tiene buen rato, que se puedo decir de este lugar, este, este, este lugar, es donde muchos, muchos compañeros míos, este, pues, sobre todo me han traído aquí, no, yo no he venido solo aquí, pero sí compañeros míos, que ya desde hace tiempo me han traído aquí, a este lugar, a este lugar, para, para, para convivir, y, para, para disfrutar del agua, pero, pero, pues, las veces, fue pocas las veces que yo, que yo pasé este lugar, pero sí pasé con unos compañeros, que, pues, fue una ocasión, que salimos de la escuela, y me trajeron acá, a este lugar, a bañarme, ¿verdad?, a, a disfrutar de estas aguas, ¿sí?, pues, este lugar, esta poza, por lo que yo puedo decir, ¿verdad?, más que nada, que siempre ha estado así, así como la vemos, siempre ha estado así, porque, ahora sí que, pues, nunca, nunca ha bajado, ¿verdad?, como yo les decía, la poza que está hasta allá, en el asito, ¿verdad?, donde dejamos salido, es igual que aquella, porque, porque ésta, también igual, siempre hay agua, no, nunca se abastece de agua, nunca, vamos a decir, que, que se acabó, que se vació el agua, que el agua, pues, ya no hay, ¿verdad?, aquí, haya sequía, o no haya sequía, aquí siempre hay agua, ¿verdad?, les decía hace un rato, que el agua, el agua, está, este, por lo que, ahora sí, porque ha llovido, ¿verdad?, ahorita, en este rato ha llovido, ha llovido hace un rato, rato, pues, el agua, viene de ahí arriba, viene, y está muy, muy sucia, ¿sí?, muy sucia, y, este, pues, pero sí, este, esta agua, por lo regular, siempre, siempre ha estado verde, bonita, ¿verdad?, y si nos metemos al centro, al centro, al centro del, del, de esta poza, ¿verdad?, pues, vamos a encontrar que está muy honda, hondísima, ¿verdad?, pues, es una poza donde, donde uno se mete, y, y uno flota, ¿verdad?, uno, uno, este, es, pues, 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 sí, uno, uno, este, está, fresco, nunca llega, nunca llega, pues, al fondo, ¿verdad?, nunca llega, al fondo, ajá, y entonces, ese, ese, este lugar, es un, un lugar, muy, 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 este, es un lugar muy, muy hondo, está muy honda esta poza, ¿sí?, y por esa razón, vemos que, vemos que, este, 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 podemos decir que, que se puede, se puede, se puede, se puede jugar con, con compañeros, ¿verdad?, como antes, antes, y sí, antes jugábamos de este lugar, ahí a ese lugar, jugábamos, y también con compañeros de aquí, que son, que son, que son de aquí, de cercanos de aquí, ¿verdad?, pues, nos metíamos y anadábamos aquí, a este lugar, anadábamos, jugábamos, con ellos, ¿sí?, jugábamos bastante con ellos, y, y sí, pues, jugábamos, este, y, sí, buenos ratos pasamos con compañeros, ¿verdad?, y, de esa manera, pues, yo les puedo contar que esta poza, pues, siempre, siempre, también está disponible, para, para, pues, sí, para, este, para que, todo el que quiera venir, ¿verdad?, disfrutar, porque está bien grande esta poza, ¿sí?, incluso, allá, este, los que, los que vienen, se sientan en ese lugar, y, y allí, este, se sientan en este lugar donde vamos caminando, ¿verdad?, y, de aquí, podemos ver que, que aquí se puede, se puede, pasa uno, ¿verdad?, este, y aquí está un asiento, dos asientos, para dos personas, pero pueden venir más, y, aquí, este, pasar un buen día agradable, con todos los compañeros, ¿verdad?, y, y así, y así, este, pues, pasar un gran día con todos, ¿verdad?, entonces, entonces, pues, es un bonito lugar, ¿verdad?, donde podemos venir a disfrutar con todos los compañeros, la familia, si queremos, y, este, y, este, pasar un buen día, un buen rato, ¿verdad?, este, en esta poza, esta poza, pues, es denominada como poza del pato, poza del pato, porque, porque, tal vez, ahorita no ha salido, pero, siempre, 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 sale, 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 sale un pato en medio de la poza, ¿sí?, desde el agua, siempre sale un pato, pato, patos de agua, ¿verdad?, que siempre sale y flotando, y empiezas a nadar aquí encima, ¿verdad?, por eso le pusieron la poza del pato, ¿sí?, porque siempre, siempre sale un pato, ¿verdad?, y, este, esta es la poza, ¿verdad?, y, muchos me han pedido videos de, de esta, esta poza, pues, esta, es la descripción de esta poza, ¿verdad?, que es muy agradable, ¿sí?, este, este, que muchos ya la han disfrutado, muchos ya han venido a disfrutar de este, de este lugar, eh, por cierto, como les digo, ah, desde aquí nos aumentamos, desde aquí, para, para andar a nadando ahí con todos los compañeros, andar a nadando allí, de este lugar, ¿verdad?, desde aquí nos echamos, y allá, allá, y es allá donde, donde empezamos a nadar y empezamos a jugar, ¿verdad?, tardamos un buen rato, tardamos como unas, serían, sé yo, 30, 40 minutos, cuando ya nos cansamos, damos por terminado el juego, nos bañamos, y ya nos desestimos, y ya nos vamos, ¿verdad?, pero, pero, sí, así, de esta manera, de esta manera, hemos, este, hemos, hemos disfrutado con los compañeros de aquí, de este barrio de Cuamizapa, ¿verdad?, yo les digo porque, pues, un compañero, un compañero que se llama Leopoldo, ¿cómo compartí con él este, este lugar?, con un amigo que se llama Aureliano, que ahorita está en la Ciudad de México, también, ¿cómo compartimos con él estos lugares?, ellos, este, compartieron conmigo, ¿cómo jugamos?, un saludo para cada uno de ellos, y un saludo también a todos los que, en los radios, escucha de Facebook, sí, los lugares que, que son fuera del país, se han, se han ido a buscar la vida, aquellos compañeros, ¿verdad?, pues, este lugar es muy hermoso, también es un lugar donde pueden venir a disfrutar con toda su familia, los invito de buena manera a que, a que, pues, a que vengan, vengan, ya están viendo esta poza bien grandota, bien grandota, creo que está un poco más amplia que la de que vimos allá arriba, ¿verdad?, y, y sí, disponible para, para los que quieran venir a disfrutar, a jugar, ¿verdad?, de esta, de esta poza, sí, esa es la invitación que les hago, ¿sí?, pues, yo también, este, les, le quiero mandar un saludo a Alan Reyes, que ya me había pedido su saludo, un saludo donde estés, pues, en este caso, este, pues, también, a ver si te puedes venir a dar una vuelta y pasar aquí el rato, pues, te mando un saludo donde estés y, este, y, pues, aquí nos vamos a quedar un rato para, para disfrutar del agua fresca, creo, pues, ¿cómo ves tú que está, pues, es un poco apropiada para nadar ahorita? Está un poco sucia, pero, pero no sé, no, 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 tienes un poco de calor, ¿verdad?, y, y sí te vendría un agua fría ahorita, sí, sí te vendría un agua ahorita, un agua fría, y, este, y como que te aliviana un agua fría, y, este, sí, sí, sí puede meter uno, pero allá, le digo, siempre en casa, es como que si tú te metieras en una poza de, en una, una, en una playa de sal, que el agua es de sal, y, pues, donde vas, llegas a, al lugar donde te hospedas, y, este, te, te das el remojo con, pues, sí, con agua y jabón, así, aquí también te puedes meter, pero, pero llegando a tu casa también te, te das otro remojo, pero ya con agua clara, agua limpia, y con tu jabón, sí, eso es lo, lo recomendable, pero sí, 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 sí se puede, si quiere uno meterse, meterse al agua, sí, no pasa nada, si se puede, si se mete, si se mete uno, ¿no?, eso es lo recomendable, esa es la invitación, pues, que les hacemos aquí, sí, a todos los amigos, que nos, que nos vean, pues, por diferentes lugares, sí. Bueno, pues, amigos, este, pues, nos vamos a quedar aquí, y, pues, aquí yo creo que hemos terminado, les agradezco por ver este video, espero que sea de su agrado, que les guste, ya saben que, pues, cada, cada cosa que quieran que yo grabe, pues, nada más díganme en la descripción del video, y, pues, si estoy en la posibilidad de grabarlo, lo voy a grabar. Bueno, amigos, pues, nos vemos en, en otro video, denle like, denle manita arriba, suscríbanse, y, pues, también los invito a que se suscriban al canal de, de Aristeo Cruz en Facebook, y, pues, él también les va a estar grabando en unos días, cómo está la posa ya con agua clara y limpia. Bueno, amigos, pues, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!